Sí, buenos días. Oye, que soy yo Valerio, ¿cómo estás? Valerio. Sí, el productor de música. Oye, vamos a ver, hemos terminado... Baja la tele, baja la tele, que está muy alta. Baja la tele un poquito, que te tengo que contar que hemos grabado ya la canción y a ver qué te parece. Perdón, pero se ha equivocado. Sí, es que hemos grabado la canción... Disculpe, que se ha equivocado. Espérate, pero espérate un momento, que te lo cuento. Es que hemos grabado la canción de Ernesto, la que va a ir a Eurovisión. Y estábamos hablando esta mañana porque queremos consultártelo a ti como directora artística. No, que no, que se ha equivocado. Pero que a ver qué te parece a ti la canción. Voy a colgar, un momentito. Oye, no cuelgues. Sí. No cuelgues, no cuelgues. Oye, oye. De que han grabado una canción, de que no sé qué... ¿Quién es? Oye, escucha, mira, Maripaz, te cuento, es que... Que no haya aquí ninguna Maripaz. Pero espérate que te lo cuento, cariño, si es que te lo tengo que contar. Es que hemos grabado la canción para Eurovisión, la que va para Eurovisión. Estamos muy contentos de cómo ha quedado porque la canción tiene su punto. Venga, quita el óxido. Y tú tienes mucho tacto para esto, tienes mucho oído. ¿Pero quién eres? Soy Valerio, el productor. Ah, ¿y qué quieres? Entonces, quiero que la escuches, que me digas si te gusta o no te gusta. Que no te gusta, la retocamos. Que te gusta, la llevamos a Eurovisión, que yo creo que este año podemos... ¿A cosa de Eurovisión? Sí, escúchame, escúchame. Bueno, que sí, que muy bien, que luego me lo cuente más tarde. Espera, espera, pero espera. Que me acabo de levantar, que no quieras. Espera, momento, espera, espera. ¿Quién es? Oye, que se me ha cortado antes. Que yo no quiero, que no te conozco de nada. Pero déjame, por favor. Pero escucha, déjame que te ponga la canción, por favor. ¿Pero para qué? Para ver si te gusta o no te gusta, si no te gusta, no va a ir a Eurovisión. Venga, ponla cinco minutos, que yo estoy ahora... Va, ya lo sé, cariño, no quiero molestarte. Venga, no me abres más. Venga, te la pongo la canción. Nara, te escucho todo el día tu mensaje, te quiero cada día más mi amor, no sé cómo decirte que te amo. Amor, yo sé que tú me amas mi amor, yo sé que tú me esperas mi amor, y yo te digo de ver rodillas que te amo cada día más. Me dice que muy bien. No me cuerdes el teléfono, mi vida, yo quiero que tú me apruebes esta canción. ¿Pero para qué? Me espera Eurovisión, me espera... Yo ya no quiero, yo no te conozco de nada. Qué cariñosa eres. Gracias por estar al otro lado del teléfono. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Qué bonito. Yo creo que voy a ganar. La 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 la... La la la... La la... La la la... La la la... Comanel Fuentes, apriete. No, no, no. Están ustedes a gusto con la que están y ustedes están a gusto y ya está, no hace falta cambiar. Eso es importante. Pues nada, simplemente era una llamada por si acaso les interesaba. Estamos teniendo unas ofertas bastante buenas este mes, porque ya sabe usted que hay mucha competencia con las compañías. No, no, mire usted que tengo mucha prisa. No, no, pero es que no puede colgar porque si ahora mismo cuelga usted se nos corta, digamos, la línea. No puede usted cortar porque es llamada de comercial. No puedo colgar porque la cosa tiene un recuento. Claro, es que es llamada comercial, por eso no puede usted cortar a la de golpe. Tiene que aguantar el protocolo, si no se corta. Sí, ¿qué quería? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, caballero. Estamos haciendo una promoción ahora con esto. Sí, es que no nos interesa promoción ninguna, ¿eh? Estamos intentando hacer... Pero, espere, espere, se no cuelgue, no cuelgue. No puede colgar porque como es una llamada comercial... Sí. No pueden ustedes cortar el teléfono porque al ser llamada comercial, automáticamente, como es un repetidor, se conecta. Claro, otra vez vuelvo a colgar. Claro, ese es el problema. Sí. A ver, que se lo voy a explicar. Sí. Vamos a ver. Sí, pero vamos a ver que el problema está en que cortan ustedes y no puedo yo cortar. Pues mire usted, corte usted. Claro, pero si es lo que quiero. Pues corte ya, que corte ya. Coño, que corte ya. Pero que yo, usted no quiero. Que corte ya. Pero es lo que quiero. Corta usted, corto yo. Pero corta usted y me sale automática la llamada. ¿Vamos otra vez? Seguimos. Déjeme que se lo explique. Seguimos. Déjeme que se lo explique. Seguimos. Dejeme que se lo explique. Corta usted ya. Corta o no corta. Pero tengo que cortar. No corta, ¿no? Adiós. Que tengo que cortar, ¿yo? Ya, dale, ya. Vamos a ver, que estaba hablando con el señor Jesús, creo que era, pero que se ha quedado enganchada la línea y no podíamos terminar de contratar la historia de lo del teléfono. Pero no se preocupen que estamos, ya lo tenemos aquí todo ya centralizado, ¿eh? Pero mire, yo creo que se ha confundido el número. No, pero déjeme que se lo explique porque si no se lo explica usted con el otro señor es que no he podido llegar a hablar nada. Pero perdone, mire usted, perdone. Sí. Yo, ¿a quién está usted llamando, por favor? Sí, vamos a ver. Es que se lo vuelvo a repetir otra vez. Nos ha llamado porque quería una mejora dentro del contrato y dentro del contrato hemos llegado ahí. Pero qué mejora dentro del contrato si yo no he hecho... Pero espérese, pero espérese, señor Andrés. No soy Andrés, soy Paco, soy Francisco. No, hombre, no. Soy Paco. Venga. Me ha dicho este señor, dice, mira, dice, llama a Andrés, que es el que lleva toda la contabilidad de la empresa. Y por eso... Mire usted, mire usted. Dime, Andrés, dime. Perdón, esto aquí ahora mismo no es una empresa, es un domicilio particular. Vamos a ver, Andrés, ¿a quién tengo yo? Aquí yo no soy Andrés, soy Paco, Francisco. ¿Y Paco dónde ha ido? Que soy Paco, Francisco. Ya, pero entonces, Andrés, ¿por qué no está Paco contigo allí? Pero, por Dios santo, que esto no es una empresa, hombre, que es un domicilio particular. Pero espérese que se lo explico, espérese que se lo explico. He llamado al señor Jesús, referente porque el contrato lo quería mejorar, quería unas mejoras. Él dice, mira, estoy reunido, llámame a Andrés, que Andrés es el consejero delegado que es usted. Encantado de conocerle, porque es con usted con quien he hablado otra vez. He terminado. No, no, pero no termine porque se fastidia la línea. Me han llevado en silla de ruedas ellos gratuitamente, digamos. Sí, sí, y la asistencia, es que no la cobran a nosotros, no podemos. Bueno, pero eso me lo tenía que haber dicho ahora a la agencia. Bueno, señora, si la han hecho una asistencia y la llevaron en silla de ruedas, hay que abonar eso. No, 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 pues yo imagínate. Vamos a ver, señora. ¿Cuánto es, por cierto? Le cuento, la asistencia... ¿Cuánto es, por cierto? Déjeme ver un momentito, déjeme mirarlo. No, porque estoy trabajando. Sí, tarda un segundo, tarda un segundo. Bueno, eso lo voy a decir. 1.265 euros. Ah, bueno, pues eso pues que lo arregle quien lo tenga que arreglar, pero yo desde luego no voy a abonar nada de eso. A mí no se me informó de que eso tuviera ningún coste previamente. A mí nadie me avisó de que eso tuviera ningún tipo de coste. A mí no me avisaron de ningún tipo de gasto en el aeropuerto. Vale, en el aeropuerto, que es donde me dieron el servicio, en la farmacia. La farmacia ha ido a comprar un medicamento y punto. Pero señora, no sea usted tan cabezona, por favor. A mí no me insultes. No, es que... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es José Luis Sánchez. Cójalo, director de la compañía. Es que me está usted debatiendo... ¿De qué compañía? Vale, pues muy bien. Hablé con mi marido. Que se lo pido, por favor. No, oiga, por favor. Estoy trabajando. Bueno, yo también. Dile que coja el teléfono, que dile que te tiene en línea el dueño de la agencia. A ver qué te cuenta. Está mi marido, del otro lado. Sí, estoy con su marido también. Vamos a ver. Este no sé qué. A ver, cuénteme, señorita, cuénteselo con su marido porque me tienes... Señora, para empezar. O señora. Los servicios que se han prestado de la silla de ruedas más la atención que hicieron en la farmacia en Dubái... Repito, ¿qué atención me dieron a mí en Dubái? La atención para darle a los medicamentos, que se cobra en Dubái. Pero qué atención. Ay, sí, se cobra. O sea, no se cobran los medicamentos. Se cobran entrar por la puerta. Bueno, sí se cobra por todo porque es un país... Sí, ¿y a mí por qué no me lo cobraron? Pues porque tienen que hacerlo a través del seguro y es así. No, para nada. Elijo cualquier farmacia hoy y no saben si tengo seguro o si vivo ahí. A mí no me pidieron tarjeta de residencia ni nada. Señora, usted luche si quiere con los Emirates Árabes, pero yo le tengo que cobrar esto. Caballero, le estaba diciendo a su señor y se lo digo ya en constancia porque estamos grabando la conversación. Estupendo. Van a cobrarle 1.250 euros por... No, a mí nadie me ha pasado ninguna factura de cobrarme nada y no me han prestado ningún servicio por el cual me han pasado ninguna factura. Se la van a cobrar. A mí no. Mire su marido, mire su marido, no le deja ni hablar siquiera a su marido. No le deja hablar a su marido. Lo que me da la gana, lo que me echa las narices. Nos vemos en los tribunales. Hasta luego. No, espere, espere. Señorita Aurelio. Estoy trabajando, ¿qué? Cariño, que es una broma telefónica del programa. Y nos va a tomar poder. Vas a viajar solo. Vas a viajar solo. Ya te vale. Dios. Acabo de ganar 1.200 euros. Joder, que me lo creí. Escucha, cariño. Te estamos llamando de Atrévete de Cadena Díazzo y Isidro Montalvo. Te voy a gastar una broma a tu queridísimo Alberto que le tienes ahí. Le tienes en un lateral ahí. Sí, mal. Bueno, bueno. Pues nada, para todos los oyentes que lo habéis hecho de maravilla. Me habéis dado toda la mañana. Y escucha, y que le quieres mucho a Alberto, ¿verdad? Y que le quiero mucho. Le quiero mal con... Buah, porque lo tengo ahora mismo lejos. Es que si no, iba por él, ¿eh? Aurea, cariño, escucha, que gracias por tomártelo con esta simpatía, ¿de acuerdo? Sí, bueno, ahora. Eso ahora. Un besito muy grande a Poncerrada. Muchas gracias. Un besito a la Coruña. Chao, chao. Adiós, Alberto. Chao. Chao, chao, chao. Chao, vete a Dubái. Vete a otro... Chao, chao, chao. Con Manel Fuentes, atrévete.